eléctrico. No es cierto que todos los invitados y convocados a la conversación o conversaciones para la firma del pacto eléctrico, pues acudieron y o firmaron ese documento. No se firmó el caso muy particular de Generación de Servidores. Generación de Servidores no firmó el pacto eléctrico. Y no lo firmó Generación de Servidores porque entendió que en el marco de las negociaciones del mismo se iba a lesionar de manera grande al pueblo dominicano como ha ocurrido. Y lo advertimos en ese momento. Lo advertimos en privado y lo advertimos en público que el pacto eléctrico vendría a aumentar la tarifa eléctrica y que sólo un gobierno desconectado de la realidad de su pueblo era capaz de firmar un acuerdo nacional, como ha sido ese pacto eléctrico, a sabiendas de que iba a lesionar el interés de los humildes ciudadanos de su nación, de la gente que eligió, aunque haya sido el 26% nada más, que votara al gobierno actual. Y dijimos, cuando se estaba firmando ese pacto eléctrico, pueblo dominicano prepárate, que te van a aumentar la tarifa eléctrica. Dicho y hecho. ¿Por qué lo sabíamos? Lo sabíamos primero porque aquí no estamos improvisando. Lo sabíamos porque así como hemos estudiado el área eléctrica para resolver y plantear propuestas que resuelvan ese problema, hemos estudiado todas las áreas de la administración pública a las que le tenemos propuestas para cada una de ellas. Y ahí sabíamos que con el pacto eléctrico se iba a empezar a aplicar la tarifa técnica. La tarifa técnica, que es la que cubre todos los costos de producción del kilovatio hora, lo incluye en la ecuación de precios y eso se le transfiere al cliente final del servicio eléctrico. Y eso en economía y en mercados racionalmente dimensionados es lo que se debe hacer. Pero eso no es lo que ocurre en República Dominicana. Este mercado eléctrico no está racionalmente dimensionado. ¿A qué me refiero con esto? O que en el sector de generación hay por lo menos 500 millones de dólares que se están llevando los generadores de electricidad todos los años de manera indebida en sobreprecios, en sobreindexación, en cobros de variables que ya no deben cobrarse. Y eso se lo dijimos al gobierno y se lo explicamos a la gente ahí en el Consejo Económico y Social y como quiera firmaron el pacto. Como quiera lo firmaron, porque había que demostrar que el PRM si era capaz de conseguir consenso para la firma de pactos como este. No lo firmamos. No es verdad lo que se dijo ayer que todos los partidos firmaron. Nosotros no firmamos eso porque sabíamos el daño. Como generación de servidores sabíamos que se le iba a hacer un daño al pueblo dominicano. Y ahí está el daño hecho. Un daño que no lo repara el anuncio que se hizo ayer. Ah, pero es muy fácil así, ¿verdad? Ya. Ya los dominicanos tenemos que pagar un 30% más por lo que pagábamos de electricidad antes de este pacto eléctrico. Ahora usted y yo, dominicanos, nos vamos a quedar con un 30% de incremento en la tarifa eléctrica. Y ya tenemos que quedarnos tranquilos porque ayer se anunció que para el futuro no se va a incrementar más la tarifa eléctrica. Y ya. Y tenemos que quedarnos así. Y hay que aplaudir. Ahora no nos van a aumentar más la tarifa eléctrica. Usted sabe cuánto nos están sacando con este aumento de la tarifa eléctrica. Cada mes. Cada mes. ¿Sabe cuánto nos están sacando? Por lo menos 20 millones de dólares. El gobierno le está quitando de las costillas al pueblo dominicano 20 millones de dólares con este aumento que hizo la tarifa eléctrica de noviembre a la fecha de más de un 30%. Por eso no es suficiente que se haya anunciado que las alzas futuras no se van a aplicar. No. ¿Y las que tenemos en las costillas? ¿Y las que nos están cobrando desde noviembre? ¿Qué vamos a hacer con ellas? No. Y la gente lo ha entendido. Por eso está protestando. Está protestando en las distribuidoras. Pero no en las distribuidoras, señores. Esa es la Máximo Gómez. Perdón, es la Doctor Delgado con México que hay que ir a protestar. Pero son tres peleas que hay ahí. Hay uno que le están demandando ahora. En el caso de descuento por corrupción. El de Norte lo están demandando por corrupción. La licitación que tuvo que echar para atrás de 222 millones de pesos. Hay una organización ahí que la ha demandado por corrupción, por coalición de asociación de malhechores. Por asociación de malhechores. Están demandando al administrador del Norte. Ay, cuando se abran todas esas cajas de Pandora, Zeus. Cuando se abra la caja de tu hija. Óigame. Óigame. Hay que luchar para que le den marcha atrás a ese 30% que ya tenemos en las costillas de incremento y que representa 20 millones de dólares, por lo menos, que ahora tenemos que salir a buscar nosotros. Gente, estamos protestando ahí en Santiago. Gente que pagaba mil pesos de luz y hoy está pagando 3 mil pesos de luz. Gente que pagaba 10 mil pesos y hoy está pagando 18 mil pesos de electricidad. Y tenemos que aceptar eso porque ya se le dijo que no vienen los aumentos futuros de la tarifa eléctrica. Es preciso bueno. Entonces ya, como no vienen más aumentos, dominicanos, dominicanos, tienes que quedarte con ese 30% de aumento en la tarifa eléctrica que te ha hecho el gobierno del PRN. ¿Usted quiere saber si esto está bien o está mal? Vaya a una fila en el de este, o en el de norte o en el de sur. Vaya a una fila de eso. Párese en la fila y diga públicamente, voy a votar por el PRM en el año 2024 para que usted vea la salsa que le van a dar a usted en esa fila. Vaya, hágalo. No se lleve de lo que le decimos, ni de lo que le dicen otros comunicadores. No, no, no. Vaya a una fila de una de las tres empresas distribuidoras de electricidad y diga, y vos sé, voy a votar por el PRM en el 2024. Hubo alguien que lo hizo. Yo no sé cómo fue que no me envió el video, me hubiera gustado pasarlo. Pero lo hizo para provocar a la gente, ¿no? Y me dice él que tuvo que decir inmediatamente, señores, relajando, que yo estoy. Es relajando. La gente está irritada. La gente está molesta. La gente en menos de dos años ya se cansó del PRM. Está harta del PRM. Porque por todos los lados. Un kit alimenticio, decía yo, con una gente que estábamos en reuniones allá en Alta Gracia en este fin de semana, hasta noche que regresamos. Un kit alimenticio que antes lo llenaban con 300 pesos. Si no buscan 900 pesos, hoy no van a verse con esa misma cantidad de provisiones que tenía. Por todos los lados. Por todos los lados. El país anda como un barco a la deriva, lamentablemente. No hay control de nada. Y una serie de improvisaciones. Porque ese anuncio de ayer de dejar sin efecto las alzas futuras de la electricidad es una evidencia más de que estamos ante un gobierno improvisado. Un gobierno plagado de improvisaciones. Que no tiene idea de cómo es que va a manejar la cosa pública. ¿Ustedes sabían que eso iba a pasar? ¿Ustedes sabían que esto se les iba a salir de control? Si antes de revisar los costos de producción en el área de generación que ustedes aplicaban las tarifas técnicas. Ah, no. Como es más fácil agarrar a 10.5 millones de ciudadanos dominicanos que ya no tienen testosterona, que no tienen ya esas glándulas y esas hormonas de valentía que en algún momento tuvimos, es más fácil agarrar esos 10.5 millones de dominicanos y meterle 20 millones de dólares de alza en el precio de la tarifa eléctrica. Se lo cancha el PRM. El PRM le ha quitado 20 millones de dólares a los dominicanos a partir de ese 30% de incremento. Una vez, no, mensualmente. Lo que yo estoy diciendo es que cada mes a partir de este 30% que pretenden dejarnos fijo que no se lo vamos a permitir. Los dominicanos se nos está sacando de los bolsillos 20 millones de dólares. ¿Cómo? Nadie había dicho ese número. Lo calculamos. ¿Cómo que nos preparamos para esto? Humildemente hablando. A usted y a mí, el PRM, nos está quitando 20 millones de dólares de noviembre a la fecha, mensualmente. Esos 20 millones de dólares, ya con el 30% acumulado, en este mes que viene, en este mes ahora, nos van a quitar 20 millones de dólares adicional a todo lo que nos quitaban por concepto de la facturación de la ley. Ay, ay, ay. Vamos mañana. Mañana nos vemos de nuevo. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.